El rumor de una reunión con el Ministro de Salud para pedir la intervención del Hospital de San Antonio y la salida de la directiva del Centro Médico sonó con fuerza en las últimas horas. La información que llegó a nuestro Departamento de Prensa cobró relevancia luego que en enero pasado se hiciera público a través de este medio la investigación solicitada por ambos parlamentarios que denunciaban irregularidades en los contratos de la empresa Banpec que presta servicios al interior del recinto hospitalario. La reunión con el Ministro Heraso existió y no solo asistieron los denunciantes sino además el alcalde de San Antonio, representantes de la FENAT, FEMPRUS, el Consejo Asesor de Salud y del propio sindicato de Banpec además de personal administrativo que se habría percatado de los hechos internos de la administración. Claramente se han detectado diversas irregularidades es decir, la situación del hospital de San Antonio no resiste más parece ya que es oportuno hacer modificaciones muy radicales y muy profundas desde su administración para abajo porque claramente, como le digo, han ocurrido situaciones que no se entienden ni se justifican quien las amparó para que pudieran ocurrir y suceder. Durante la reunión con el Ministro se entregaron nuevos antecedentes de irregularidades médicos que salen de sus turnos para atender a las clínicas manipulación de las listas de espera para obligar a los pacientes a operarse en forma particular y así una seguidilla de infracciones que aún tienen trabajando al interior del hospital al servicio de impuestos internos, la Contraloría y el Ministerio Público. Algunos médicos que ya han tenido malos hábitos en no cumplir su jornada dentro del hospital y sí salir de este y de repente estar haciendo intervenciones en clínicas particulares se han otorgado prótesis y estas han sido incorporadas a través de una atención en el pensionado situación que deja en muy mal pie la preocupación que el Ministerio de Salud tiene para que esto lo puedan recibir los que lo necesitan. Según Venegas, el plazo entregado por el Ministro es hasta julio cuando se debe emitir una resolución final. De lo contrario, Venegas ya anunció una movilización de carácter local por la falta de atención a las graves acusaciones que se han vertido respecto de funcionarios del centro médico. Antes del mes de julio debería haber una rectificación plena de lo contrario iba a haber aquí un alzamiento de la gente de San Antonio que ya está reventando con todo este atropello y estas situaciones anómalas que dañan moralmente y dañan físicamente a las personas que deben ser atendidas con prontitud y en este caso no ha sido de esa manera. Un nuevo capítulo de la vapuleada y cada vez menos amable imagen que entrega el recinto médico local y que esta vez alcanza los facultativos con graves denuncias que no solo afectan los intereses administrativos del recinto sino además cuestiona la ética y la moral de quienes entregan la tan valiosa salud.